La Casa de Artesanía de Tlaxcala presentó ante medios de comunicación a los ganadores del X Concurso Nacional de Textiles y Robosos 2022, Juan Carlos Conde, Galardón Nacional e Israel Antonio Pérez primer lugar. El titular de la Casa de Artesanía, Saúl Pérez Bravo, señaló que la labor de esta institución es acompañar y gestionar beneficios para los artífices ante diversas instancias. Ellos el día de hoy dejan nuevamente al Estado de Tlaxcala en alto. No es tan fácil competir con toda la nación y decir que se trajeron el galardón y un primer lugar en la categoría. Para el gobierno que representa a la licenciada Lorena, es un orgullo tener este tipo de talentos. Ya que gracias a ellos nosotros tenemos una identidad. Es por ello que no me voy a cansar de decirlo, que el mérito es propio. Juan Carlos Conde Copalcua, originario del municipio de Contlas, recibirá este miércoles 31 de agosto en la ciudad de Morelos el premio especial del Galardón Nacional de Textil por la obra titulada Techo Papalot. Mi pieza ganadora la tejí con lanas teñidas con tintes naturales y en su mayoría de la pieza lleva maripositas. En su orilla lleva unos pequeños triángulos que asemejan al pasto, que a su vez de ellos sale un pequeño pistilo, bueno de la flor, un pequeño botón. Y en su centro lleva un diamante que está conformado por nueve pequeños diamantes, o sea es un conjunto. Y pues me llevó alrededor de tres meses elaborarla, porque son lanas un poco finas. Y pues sí, la verdad sí fue un reto. Por su parte, Israel Antonio Pérez recibirá igual este mismo miércoles el premio de primer lugar en la categoría de zarapes y saltillos con un zarape tradicional de saltillo para Israel en su quinta participación en el concurso nacional. Yo participé con un zarape de saltillo, clascalteca. Lo hice en base o inspirado en los saltillos que se hacen en nuestro municipio desde hace más de 70 años. Entonces, traté de hacer una fiel representación de lo que es nuestro saltillo representativo del municipio. Por supuesto, agregando lo que es un diamante, con figuras que son un poquito más acercadas hacia los animales, hacia los colibrís, agregando igual un poquito de figuras como los pistilos que comentaba mi compañero. Los materiales que ocupé fueron más variados. Todo, por supuesto, fue hecha en lana. Fueron los tintes en añil, grana cochinilla, pericón, nuez. Entonces, fue más variado. Israel actualmente prepara una pieza más para participar en el Gran Premio de Arte Popular 2022. Ambos artífices señalaron la posibilidad de compartir sus conocimientos de forma gratuita a las personas interesadas y continuar con esta tradición de arte textil. Para Ahora Noticias, Edith López.